Por increíble que parezca, Ivana Tapia, Oswaldo Waters y Shadia del Río, alumnos del programa Cepel de la Ucil, propusieron la creación de galletas a base de hormigas como una prometedora idea de negocio. Todo esto sucedió en el curso de Proyecto Integrador, donde los tres jóvenes no dudaron en incluir a la psiquisapa, hormigas gigantes de la selva peruana, con un solo propósito, crear un producto innovador, pero sobre todo nutritivo. En efecto, hemos elaborado un proyecto como una startup, se podría decir aquí, para finalizar el curso, nuestras galletas a base de hormigas, las famosas psiquisapas aquí en la selva. Nuestras galletas tienen el nombre Washos Kuki, básicamente por el nombre que llevan las hormigas aquí en el departamento de San Martín. El enfoque de este proyecto estaba bien claro desde el inicio. Estas galletas no solo romperían esquemas, sino que aportarían diversos nutrientes a la salud de sus consumidores. El Washos Kuki se basa en el hierro vegetal, ya que la hormiga, su principal alimento son las hojas y los frutos de aquí de la zona. Uno de los principales beneficios que encontramos fue que el agente fitness que busca proteína, llenarse de proteínas, con batidos y con cosas así, bueno, artificiales, se encontró en psiquisapa, según un estudio de la Universidad de Colombia, el 65% de proteínas que el cuerpo necesita. Los 8 aminoácidos diarios que necesita ser humano, ¿no? Sobre todo tiene calcio, tiene hierro vegetal, como te comenté. Ivana nos explica la compleja labor de recolección de hormigas psiquisapa para la producción de Washos Kuki. La recolección sí es bastante, te podría decir, compleja, porque aquí hay una zona en Moyobamba, que es donde más abundan las hormiguitas, y tienen épocas del año, entonces van con sus botas, van con sus guantes, o sea, para la recolección es un proceso bastante complicado. La joven emprendedora resalta que si bien estas galletas contienen hormigas molidas, no significa que tenga un sabor desagradable, ya que además incluyen frutas ricas en vitaminas C y D. Nuestra galleta básicamente no es propia solamente de psiquisapa, también tiene lo que es arándanos y aguaymantos deshidratados, lo que le da un sabor frutado como una galleta integral. Definitivamente, este proyecto dará mucho de qué hablar en un futuro no muy lejano, y desde ya, estos alumnos son todo un orgullo para nuestra universidad.